El diputado Omar Zavala, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, reconoce que el actuar de la Procuraduría General de Justicia del Estado está por los suelos, pero desgraciadamente no hay documentación o expedientes formales de inconformidad por los afectados, lo que hace prácticamente imposible pedir la destitución de la cabeza de la Procuraduría. Hemos tenido conversación con abogados, sin embargo, formalmente no tenemos documentación que acrediten o señalen un mal actuar del suelo del Procurador. Recuerdo que en una ocasión se quejaron contra el Procurador pidiendo la destitución, sin embargo, otro día salen una fotografía creyendo yo que ya hubo una plática donde hubo conciliación de ambas partes. Según la opinión pública, el actuar de esta instancia ha dejado mucho que desear por dos casos específicos en el Estado. El primero, por la liberación del exgobernador Agúndez Montaño, gracias a un amparo federal. Y el segundo, por el caso Jonathan. A pesar de que el gobierno del Estado siempre mantuvo su postura en manifestarse respetuoso del actuar de las instancias federales, gracias a ese respeto fue que el exgobernador salió en libertad y se le reclasificó el delito de peculado a tan solo un incumplimiento de un deber legal. Nosotros hemos sido respetuosos desde que inició este proceso y bueno, el gobernador lo ha declarado que es un asunto que se está dirimiendo en tribunales. Finalmente decidió el tribunal a través de su juez este asunto. Procuraduría, tenemos entendido, está apelando, sí, hay una solicitud ahí. Y seguiremos nosotros en ese respeto a las dos instancias, tanto a Procuraduría como al Tribunal Superior de Justicia. Lo cierto es que luego de la liberación de Narciso Agúndez, ahora, de nueva cuenta, otro caso se le vino abajo a la Procuraduría, el caso Jonathan. Daniel Sánchez Ávila también se amparó por un juez federal, lo que arrojará que en los próximos meses el joven salga libre, luego de que la Procuraduría interpusiera un recurso de impugnación. Hay dudas que quedan en el aire, como por ejemplo, el por qué un juez federal con las mismas pruebas que un juez del Fuero Común dejó en libertad al exgobernador y posiblemente a Daniel José Sánchez Ávila. ¿Y por qué para un juez federal, con los mismos elementos de prueba, por qué para ellos no hay delito? Si los dos, ambas partes están conociendo el mismo asunto. Recordarle al ciudadano Procurador de Justicia del Estado que el lema de campaña de Marcos Cubarrubias fue precisamente una mejor procuración de justicia y una mejor impartición de justicia. La realidad, con los criterios, pudiese ser muy distante al discurso del gobernador con la realidad que estamos viendo en esos dos asuntos en particular. Lo cierto es que luego de estos acontecimientos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado realizó cambios en los jueces que integran el tribunal, enviando a Guerrero Negro al juez Sergio Aguilar Navarro, quien fue el que liberó al exgobernador del Estado, Agúndez Montaño. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.